¿Sabías que? Existe un puente de oro en Vietnam sostenido por manos gigantes. Su construcción duró un año, y el arquitecto del proyecto reveló que las manos están construidas con acero y fibra de vidrio. A pesar de eso sigue siendo todo un lujo asiático que te hará sentir que estás en el cielo, en medio de las nubes.